Canal 1, estamos llenos de lo que te gusta ver, estamos llenos de ti, porque aquí, todos somos uno. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Cuenta con subtítulos de apoyo o sistema closed caption.